Muy buenos días a todos, hoy vamos a continuar con otro fragmento de Drácula de Bram Stoker. En el fragmento anterior, Harker ha intentado salir trepando por las paredes del castillo para encontrar una salida y se topa con una extraña habitación donde hay toda una cantidad de tesoros y de joyas. Vamos a ver qué ocurre, pero no sin antes recordarles el autocuidado que debemos tener. Vamos a lavarnos las manos por lo menos cada dos horas y cuando estemos afuera, usemos el tapabocas. Entonces, vamos a estar prestos para continuar con esta historia. En el fondo de la habitación había una gruesa puerta. Trataré de abrirla, ya que no encontraba la llave de la habitación ni de la puerta exterior, que era mi principal objetivo. Debía seguir registrando, de lo contrario, mis esfuerzos serían en vano. Estaba abierta y daba, a través de un pasadizo de piedra, a una escalera circular muy empinada. Descendí por ella con cuidado, completamente a oscuras, ya que sólo estaba iluminado por unas aspilleras abiertas en la gruesa mampostería. Abajo había un pasadizo oscuro en forma de túnel, a través del cual me llegó un olor nauseabundo, como de tierra vieja recién removida. A medida que avanzaba por ese pasadizo, el olor se fue haciendo más definido e intenso. Por último, tiré de una puerta pesada que había entornada y me encontré en una capilla antigua y ruinosa, utilizada también como cementerio. Su techo estaba deteriorado y tenía dos escalinatas que bajaban a las criptas, pero el suelo había sido excavado recientemente y habían almacenado la tierra en grandes cajones de madera, evidentemente los traídos por los eslovacos. No había nadie por allí. Inspeccioné el lugar buscando alguna otra salida, pero no encontré ninguna. Luego examiné el suelo palmo a palmo, a fin de no dejar escapar ninguna posibilidad. Bajé a las criptas, a donde llegaba una vaga claridad, aunque lo hice con el alma sobrecogida. Descendí a dos de ellas, pero no vi otra cosa que restos de ataúdes viejos y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento. Allí, en uno de los cajones, de los que había cincuenta en total, sobre la tierra recién extraída, yacía el conde, o estaba muerto o dormido, no lo sé. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin esa calidad vidriosa de la muerte. Se le notaba en las mejillas el calor de la vida, en medio de su extrema palidez, y tenía los labios tan rojos como siempre. Pero no había en él signo alguno de movimiento, ni pulso, ni aliento, ni latido del corazón. Me incliné sobre él, y traté de descubrir cualquier indicio de vida, aunque en vano. Quizá no hacía mucho que estaba allí, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Junto al cajón estaba la tapa correspondiente, con agujeros allí, aquí y allá. Pensé que quizá tenían las llaves encima, pero al ir a registrarle, vi sus ojos fijos, y aunque inmóviles, tenía una mirada tal, a pesar de que no captaba mi presencia, que huí del lugar, salí de la habitación del conde por la ventana, y trepé otra vez por el muro del castillo. Al llegar de nuevo a mi habitación, me tumbé jadeando en la cama, y traté de pensar. 29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta, y el conde ha tomado medidas para probar su autenticidad, pues le vi abandonar el castillo otra vez por la misma ventana, vestido con mi ropa. Al verlo bajar por el muro, a la manera de los lagartos, me había gustado tener una escopeta, u otra arma mortal, y haberle matado, pero me temo que no existe un arma hecha por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a espiar su llegada, por temor a esas horribles hermanas. Regresé a la biblioteca, y estuve leyendo hasta que me dormí. Me despertó el conde, me miró fríamente, y me dijo, mañana, amigo mío, tendremos que despedirnos. Usted regresará a su hermosa Inglaterra, y yo emprenderé un trabajo cuyo resultado quizá haga que no nos volvamos a ver. He enviado su carta. Mañana ya no estaré aquí, pero lo encontrará todo dispuesto para su viaje. Por la mañana, vendrá el síngaro a hacer unos encargos, y con él, algunos eslovacos. Cuando se hayan ido, mi coche vendrá a buscarlo, y le llevará al destiladero del Borjo. Allí, le recogerá la diligencia de Bukovina a Brititz. Pero tengo la esperanza de volverle a ver en el castillo de Drácula. Desconfiaba de él, y decidí probar su sinceridad. Su sinceridad, relacionar esa palabra con semejante monstruo, me parece profanarla. Así que le pregunté a Bocajarro, ¿Por qué no puedo irme esta noche? Porque, mi querido señor, mi cochero y mis caballos han salido a cumplir una misión. ¿Puedo irme andando? Quiero marcharme ahora, sonrió. Con una sonrisa suave, tranquila, diabólica, comprendí que detrás de su suavidad había algún ardido. Dijo, ¿y su equipaje? No me preocupa, puedo mandar que vengan a buscarlo en otro momento. El conde se levantó y dijo, con una afable inclinación que hizo que frotase los ojos, por lo sincero que parecía. Entre ustedes los ingleses, hay una expresión que yo siempre tengo presente, porque su espíritu impera entre nosotros los boyardos. Acoge al invitado que llega, ayuda a marcharse al que se va. Venga conmigo, mi joven amigo. No permanecerá una sola hora en mi casa en contra de su voluntad, aunque siento que se vaya de manera tan repentina. Vamos. Con solemne gravedad, cogió una lámpara e inició la marcha delante de mí. Bajamos la escalera y recorrimos el vestíbulo. De repente, se detuvo. Escuche. Muy cerca, aulló una manada de lobos. Fue casi como si hubiese surgido a un gesto de su mano, igual que la música de una gran orquesta parece brotar de repente bajo la batuta del director. Tras una breve pausa, reanudó su paso, solemne, hasta la puerta. Descorrió los pesados cerrojos y desenganchó la gruesa cadena y empezó a abrir. Para asombro mío, vi que no estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con recelo, pero no vi... Pero no vi llave alguna, por ninguna parte. Bueno. Parece que esto dio un giro inesperado en favor de Harker. Parece que el conde lo va a dejar ir así libremente. Le aclara que nunca ha sido prisionero, pues eso está por verse. ¿Será que por fin Harker va a salir del castillo? Bueno. Para más detalles, quédense con nosotros. Con la Biblioteca Pública Piloto. Muchas gracias.